Gracias, siete de la mañana ya con quince minutos. Voy a la zona de San Martín Texmelucan con mi compañera amiga Laura Roldán Rubio, que tiene información importante, justo llegaron los restos de Fermín, el joven ahogado en playas de Colima, justo ahí en Huejo Tzingo. La historia contigo, Laura, ¿Cómo estás? Excelente inicio de semana. Toño, muy buenos días a ti, al auditorio de un punto, el oficiero que escuchamos los poblanos, pues mira, aquí en la región de Texmelucan, Huejo Tzingo, este Chaucingo, Tlalancaleca, calurosas las mañanas, frescas las tardes, no amenaza lluvia, mucha caída de la ceniza del volcán, exagerada caída de la ceniza del volcán, por eso es importante recordarle a los ciudadanos las las prevenciones que debemos de tener para evitar que esta ceniza nos afecte a nosotros y a las mascotas, pero mira, ya en materia informativa, con el agradecimiento de Araceli González, quien es la madre del difunto Manuel Fermín, a las autoridades municipales del estado de Tecomatlán, bueno, del estado de Colima, y quienes trabajaron para ubicar el cuerpo de su hijo, el fin de semana se efectuó el funeral en Huejo Chaucingo, luego de que el pasado veinticinco de marzo fueran encontrados en la, bueno, estos restos encontrados en las playas de Tecomatlán, y el gobierno poblano junto con las autoridades municipales de Huejo Chaucingo, recordemos que apoyaron el regreso de de los restos de este joven que murió en, pues, en un paseo vacacional que él realizaba con algunas amistades. Como se recordará, el pasado diecinueve de marzo, él fue arrastrado por las olas mientras nadaba en el mar de en el municipio de Tecomatlán, en el estado de Colima, y después de tres días de búsqueda fue encontrado por sus compañeros de trabajo, quienes lo identificaron gracias a un tatuaje que tiene en su cuerpo, quien al día de lamentable accidente contaba con veinticuatro años de edad, y es así como este fin de semana, pues, familiares, amigos, y conocidos acompañaron a la señora Araceli González, quien es la madre del joven Manuel Fermín, a darle el último adiós en el panteón de Huejo Chaucingo. Lamentable esta noticia, pero pues afortunadamente, aunque sean restos mortales, ya descansen, pasen su natal Huejo Chaucingo, y justamente en más información de Huejo Chaucingo, comentarte que el hospital general y el canal de la JAL cuentan con importantes avances. Se trata de dos obras que el gobierno de Huejo Chaucingo realiza para beneficiar a las familias del municipio. La remodelación del antiguo hospital se efectúa con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios médicos para la población en general. Por ese motivo, el gobierno de la maestra Angélica Alvarado Juárez ha destacado la importancia de priorizar estas obras en la agenda del presente ejercicio presupuestal. Toño, como se recordará, fue en marzo del dos mil diecinueve cuando la Secretaría de Salud del Estado de Puebla determinó suspender las actividades ahí para dar paso a la construcción de un nuevo centro de salud y en el marco de la atención prioritaria a la pandemia es que ahora la ejecución de este proyecto avanza de manera importante y concluirá en el corto plazo, aunque los gobiernos municipal y estatal no han dado una fecha aproximada para la conclusión de esta obra. En el caso del canal de la JAL, que se realiza con concreto hidráulico, ya se trabaja en el tramo comprendido entre las calles Pereira y León Avicario, con ello se combate un grave foco de contaminación que se da en esa zona del municipio de Huevo Cingo, y además el gobierno atiende una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ello además de atender demandas ciudadanas en materia sanitaria, se espera que para las lluvias del presente año, o sea, ya en breve, puedan evitarse los desbordamientos de la JAL, que como recordaremos en otros años, pues han afectado muchas viviendas de la zona y pues obviamente a las familias. Hoy pues hay el compromiso de que esto pueda concluirse antes de que las lluvias lleguen a Huevo Cingo. Y finalmente comentarte, Toño, que en la zona de San Martín, Texmelúcar, ante posibles actos de corrupción, el síndico municipal denunció a elementos de seguridad pública y ciudadanos ante la fiscalía, de acuerdo a un comunicado oficial emitido por la vocería del ayuntamiento de San Martín, Texmelúcar, con el fin de erradicar actos ilícitos dentro de las dependencias del gobierno de San Martín, Texmelúcar, el síndico de San Martín, Horacio Cano, procedió a denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado, ante la unidad de asuntos internos del ayuntamiento de San Martín, Texmelúcar, y ante la Contraloría Municipal, con el fin de que se realicen las investigaciones pertinentes y derivado de los procesos que cada instancia lleve a cabo, que en su caso, las responsabilidades, las responsabilidades tanto a los ciudadanos involucrados por presuntamente haber entregado dinero como a los elementos, por haber aceptado, como lo afirmó el ciudadano, que informó sobre este incidente. Lo anterior fue del dominio público mediante un comunicado oficial emitido por el gobierno municipal, en el que se relata de manera detallada que la noche del jueves pasado, el abogado del pueblo recibió una llamada telefónica realizada por Juan Pablo N, y él le informó sobre probables actos de corrupción por parte de la policía municipal, y tres ciudadanos cuyos nombres no fueron revelados en dicho comunicado. Más adelante explica que derivado de los procesos que cada instancia lleve a cabo, se resinquen, en su caso, las responsabilidades tanto a los ciudadanos involucrados por presuntamente haber entregado dinero, como a los elementos por haber aceptado, como afirmó el ciudadano que informó sobre este incidente vía telefónica. Lo anterior, fundamentado en el artículo cuatrocientos veintiséis del código penal para el estado de Puebla, que explica que quien comete el cohecho, pues, está fuera de la ley. Las personas involucradas, mi querido Toño, en el presunto acto de cohecho, fueron detenidas por no tener placas de circulación al momento de ser revisadas, y exhibir documentación con indicios de falsedad, por lo que las autoridades procedieron a realizar la revisión correspondiente. Los ciudadanos entregaron, de acuerdo a la historia de de quien llamó por teléfono, un beneficio monetario a las a los policías a cambio de no recibir una sanción, y estos, pues, a su vez, aceptaron el beneficio monetario. Por tal motivo, las autoridades municipales de San Martín Texmel Lucas han dicho que estarán atentas al proceso de investigación de los ciudadanos y de los policías, ya que un acto en un acto de cohecho se sanciona por ley, tanto al servidor público como a los particulares que ejercen este esta situación, pues, de ofrecer una dádiva económica. En ese sentido, Toño, finalmente, comentarte que el gobierno de San Martín Texmelucán pide a los ciudadanos no participar o motivar estos estos actos que afectan al tejido social, y se les pide también tener en regla su documentación para que en un acto de civilidad y compromiso con la comunidad, todo esté funcionando de manera correcta y en el marco de la ley. Hasta acá mi información, Toño, y pues, comentarte que lamentablemente este es un hecho que ha dado la nota durante el fin de semana, ya que pues finalmente alguien se atrevió a denunciar y tuvo que ser precisamente el síndico municipal. Perfecto, bueno, pues, ahí están los actos de al interior del ayuntamiento de Puebla, gracias, de Puebla, de San Martín Texmelucán. Laura Roldán, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Muy buen día, que tengan todos muy buen día, gracias, hasta mañana, si Dios los permite. Hasta mañana, gracias.